Poco más de 100 elementos del Estado Mayor Presidencial resguardarán los alrededores de la Catedral de León. Los accesos a las calles Hidalgo, Juárez y 5 de Mayo prácticamente están blindadas. Los tres accesos al templo en la calle Hidalgo están fuertemente custodiados al igual que la entrada principal. En las azoteas de algunos edificios aledaños también se mantiene máxima seguridad. Más de 10 detectores de metales están instalados en lugares estratégicos. La reunión con cardenales y obispos de México y América Latina será el último de los eventos de Benedicto XVI antes de la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Después viajará a Cuba para finalmente regresar al Vaticano.